Ahora si prendenle por ahí para que me vengan echar una copita Es que hoy estoy battegando mi propio cumpleaños, estamos echando unas rodas Vamos a echar el correo, pide un paso hoy especialmente para la sierra Para los de la sierra de Santa Elena, para California Sur Mejor dicho en barrones, los figueras Música Se fueron a una cantina, varias copas se brindaron en probas y borracheras Para un parque se lastimaron Música Música En contacto, Feliciano, yo tengo fruto del alma Porque me han informado que eres vieja de la palma En contacto, Feliciano, yo tengo fruto del alma Ya nos llevo de morir más tarde, pues moriremos temprano Música Música Se fueron del barragado por un chiquero Porque estaba traspasado con una vaga de acero Música Música En contacto, Feliciano, señora, yo lo maté No vengo a perder el tiempo ni a conceder su vencer Música Música Vuela y vuela, palomita, para la pena Que yo llamo Santa, me sana la palma Que lo mato, Feliciano Música Conclusión a mi compañero, por ahí Música Música Música